Cada vez que tiemblo el alma para salir al camino y alzo el poncho y la guitarra, la baliza y el cuchillo me envuelve una sensación de pampas y precipicio de miedo de no volver dejando al muchacho chico y entonces le pido a Dios que no me volea al indio y con rústicas palabras, sin achicarme le digo Señor, tú que bien lo puede todo por poderosísimo vengo a pedirte una mano como al amigo más íntimo porque quiero que al muchacho, aunque yo ya me haya ido lo haga su nombre de bien, de paz, de lucha y prolijo y como sé que precisa el hombre templar sutino son necesarios los años para endurecer el piso el cerebro, las ideas, el corazón y el cariño el espíritu impagable como el silencio raído que saben mostrar los hombres templados a tiempo y camino cuando mi padre se fue después del tío Jacinto tuve que ponerle el alma con más fuerza a cada oficio y aunque tengo dos hermanos que son buenos y aguerridos siempre la ausencia de un padre trae un desamparo arisco porque es como si quedara la familia sin estribo tú sabes de que el muchacho es solo y es juriscito y yo no quiero que ande como yo anduve de chico casi mendigando Dios el sol de un plato de guiso los trapos y las alpargatas que me diera un patroncito son las más caras señor que en toda mi vida he visto por eso y por mucho más señor del cielo te pido que permita que el gurí crezca otro tiempo conmigo él tiene por ser varón y acostumbrarse con brío a ganar el pan sagrado y hacer por hombre y por hijo de sus hermanas el amparo y de su madre el amigo pa colmo en estos momentos de grises desequilibrio donde las calles puebleras están llenitas de vicio como hacer para que el mozo no caiga en el alcoholismo en la droga en la mentira que vende el mundo ficticio como hacer para que el mozo no pierda su alma de Cristo como enseñarle a que sea honesto, bueno y sencillo ni violento ni soberbio simplemente positivo manso pero no den pelo y ante todo prevenido la confianza mata al hombre y eclisa los sueños lindos por eso vale la pena ser cauteloso y preciso que lástima que la vida no le permitió en su giro a que aprendiera de un viaje a echarle lazo a un arisco como a ponerle las riendas y el bocao a cualquier pingo a rebolear las potreras a distinguir un relincho como a saber por el rastro cuando un moro va pa'l nido pero si no pudo en eso hágalo en otros oficios que lo que vale es el hombre de bien en cualquier camino no sirve ser sinvergüenza ni ladrón ni vengativo la envidia es pura basura como los egos enfermizos vale la paz en la sangre como el sol de cada libro no es liviano el ser honrado porque el mundo que diviso no está manejado a pleno por gobiernos cristalino pero para el corazón desde el ser al organismo no hay nada mejor muchacho que tener un nombre limpio como el tesoro más noble que a veces no tiene un rico por eso Dios Padre eterno Señor de todos los siglos has de concederme el ruego que te hago para mi hijo conmigo hace lo que quiera yo ya estoy en el abismo pero dame tiempo tiempo que quiero en nombre de Cristo verlo alineado al muchacho para marcharme tranquilo por eso Dios como el tesoro como el tesoro que te hago para mi hijo